Muy buenos días de nuevo. En nuestros tiempos, cuando hacemos un viaje, es muy fácil saber dónde andamos, cómo llegar y a qué horas llegaremos. Todo lo tenemos en el web. Pero hay ciertas cosas en la vida que no se encuentran en el web. No podemos saber qué es lo que va a pasar mañana. No podemos saber leer en los corazones de los demás. En el Evangelio hoy, vemos a los apóstoles que están con Jesús en la última cena. Están tristes porque Jesús se va. Hablo con ellos como un padre que habla con los hijos en un momento de separación. Y un apóstol, Tomás, le hace una pregunta. ¿Cuál es el camino? Muéstrenos el camino. Y Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que tenemos a Jesús como guía que camina delante de nosotros. Como comida para el camino. Como luz para los momentos de dificultad. Como uno que camina ante nosotros, a nuestro paso. Como fuerza cuando nosotros somos débiles. Y cuando, algunas veces, no podemos caminar siquiera nosotros, Él nos lleva en brazos. Jesús nunca dijo que la vida cristiana o la vida humana sería fácil. Al contrario, nos dijo que tendríamos dificultades, pruebas y problemas. Pero prometió estar siempre con nosotros. Cada día es un camino que hemos de caminar. Comencemos entonces cada mañana con un corazón lleno de confianza. Lleno de alegría. Sabiendo que Él está con nosotros. Y que su fuerza es nuestra fuerza. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen domingo.